¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Antonio. Bienvenidos nuevamente a mi canal Corazón de Plata. Y pues en este video les quiero mostrar esta hermosa moneda. Se trata de la moneda de la libertad de caballo. O también más bien conocida como el peso caballito. Estas monedas se hicieron de 1910 a 1914. Esta que tengo en mano es la de 1913, pero en sí vamos a hablar de las 4 en general, de las 5 fechas. 10, 11, 12, 13 y 14. Pero antes de empezar a hablar acerca de estas monedas, me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal. Y de que también, si gustan, vayan a participar en el concurso de los 1000 suscriptores que voy a estar llevando a cabo al llegar a 1000 suscriptores. Solo lo que tienen que hacer es ir al video que está en la parte de la descripción de este video, darle like y comentar y estar suscritos a mi canal para poder participar. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí vamos a platicar acerca de esta moneda. Esta moneda la mandó acuñar el presidente Porfirio Díaz en el año de 1910 para conmemorar el centenario del grito de la independencia del cura Dolores Hidalgo. Ok. El diseñador de esta moneda fue Charles Pellet. La primera prueba del peso caballito fue en 1907, pero tenía una denominación de 50 centavos. Ok. La primera moneda, la primera prueba de la moneda del peso caballito fue en 1909, pero llevaba el nombre del diseñador. Y no llevaba la seca del banco de México, el nombre del diseñador lo llevaba por aquí, por esta parte. Por aquí lo tenía. El rayo estaba un poco más corto. Y ahí llevaba el nombre. Como les digo, se emitieron de 1910 a 1914, sin el nombre del diseñador. Así es como ya quedaron. Y tampoco se le puso la seca. O sea, la MO, el Banco de México, tampoco la tiene. Aquí les muestro el otro lado de la moneda. Cada pieza pesa 27.07 gramos. Y está hecha con 0.9027 de plata, que viene siendo como un 90% plata. En el canto, tiene la leyenda, independencia y libertad. Como pueden ver. Una moneda de estas, como en este estado de circulación aquí en Estados Unidos, te puede costar de unos 70 a 100 dólares. En México tendrá costado como unos de 1.000 a 3.000 pesos, por lo que he investigado. Pero ahorita también les voy a dar los precios del libro. Ya el precio de la moneda graduada. Y certificada. Pero eso se los voy a enseñar al último, para que ustedes lo vean con calma también. Dejó de acuñarse en 1914, por los momentos que estaba pasando el país acerca del movimiento de la revolución. Que fue de 1910 a 1920. Esta moneda es de las más bellas del mundo, debido a sus diversas características. También tiene diferentes variedades. Una de ellas es la del rayo corto. Este, también hay otra del rayo invisible. Y también hay unas con sobrefechas. Me parece que tenía un 2 arriba del 3, o un 3 arriba del 2, algo así. Estoy muy seguro, pero tiene esas variedades. Mi proyecto es tener las 5 fechas diferentes. Pero ahorita, por lo pronto, nomás tengo la de 1913 y estoy muy contento con ella. En la parte del anverso de la moneda, se encuentra el águila de frente, devorando una serpiente. Está parada arriba de un opal. Y está en un islote. Y abajo pueden ver el lago de Texcoco. Con la leyenda de Estados Unidos Mexicanos. Y un peso. Y en el reverso, podemos ver a la mujer a caballo. Con una rama de encino en su mano derecha. Y otra, y una, ¿cómo se dice? Una antorcha en la mano izquierda. Que simboliza fortaleza y triunfo. En la parte de abajo, hasta abajo, pueden ver la fecha. Con dos puntos a los lados. Y también pueden ver unos rayos del sol. De un sol naciente. Pueden ver ahí los rayos resplendecientes. Muy bonito el diseño. Muy bonito el caballo. Muy bonito toda la moneda en general. Ok. Pues ahora sí vamos a mostrarles los precios del libro en dólares. Este es el libro que yo utilizo. Se llama World Coins. La edición 2016. Son las monedas del 1901 al 2000. Y aquí está, a ver, el peso caballito. Ahí se los voy a poner para ustedes con más calma lo puedan leer. Pues es la de 1913. Un F12 vale 13 dólares. Un Very Fine 20 vale 45. Un Extra Fine vale 70. Una MS 60 te vale 200 dólares. Y una MS 63 te vale 300 dólares. Pero eso es como les digo ya, ya certificados. Por NGC o PCGS. Ok amigos. Pues eso es todo por esta vez. Otra cosa que se me pasaba a decirles es de que. Antes de que esta moneda saliera. Que fuera acuñada. En 1910. En 1909 estaba circulando esta moneda que venían siendo los pesos fuerte. O los pesos porfirianos. Pero esta es una de hechos reales. Esa fue antes de esa. Esta es la peso fuerte. Un peso fuerte o un peso porfiriano. Estas fueron de 1898 hasta 1909. Y antes de 1898 fueron estas de 8 reales. Muy hermosa también. Pero estas ya son para otro. Para otro video. No se les quería mostrar. Estos también pesan lo mismo y tienen.